¡Firme! ¡Firme! Su progreso y libertad Avanzar, renovar Para los jóvenes es la misión Trabajar, triunfar Chile despierta con su nación ¡Firme! Con Chile con Arpa Con nuestro destino Queremos luchar Cambiemos, el rostro de la patria Norte a sur, por quilleras más Eres un muchacho joven que caminas libre hacia el porvenir. Eres uno de tantos que ama su tierra, su libertad. Debes caminar confiado, pues un gran hombre te guiará. Nombre valiente, firme e inteligente. Carpa su nombre, junto a ti estará. La juventud está con él, con ofreca. La juventud está con él, con ofreca. La juventud está con él, con él, con él, signo de libertad. Canción de la esperanza que todo el mundo debe cantar. Olvidar los rencores, ama tu tierra a trabajar. Abrir nuevos senderos, caminos nuevos en libertad. Noble, valiente, firme e inteligente. Carpa su nombre, junto a ti estará. La juventud está con él, con ofreca. La juventud está con él, con ofreca. La juventud está con él, con él, con él, signo de libertad. La juventud está con él, con ofreca. La juventud está con él, con ofreca. La juventud está con él, con él, con él, signo de libertad. 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 La juventud de mi país La juventud está con el oro de Carpan, renovará junto a él Tendrá libertad para trabajar, por eso está con Carpan La gente joven busca libertad, quiere tener seguridad Por eso debe luchar junto a Carpan, su orden y conquistar La juventud de mi país, para construir con Carpan Un Chile mejor, que vuelva a reír, queremos ver en Carpan La gente joven busca libertad, quiere tener seguridad Por eso debe luchar junto a Carpan, su orden y conquistar La juventud de mi país, para construir con Carpan Un Chile mejor, que vuelva a reír, queremos ver en Carpan Estamos junto a Carpan Con Alfred Carpan Eres la flor de mi país, eres la brisa de Natal Eres semilla de mi pueblo, quieres la paz en los hogares No nos duele menos para цветar Un Chile mejor, porque eres chilena Y tú existes No nos vemos mejor Por venir para tus hijos No nos vemos mejor Trabajo para tus hombres No nos vemos mejor Sin odio, sin autor Por otra carpa junto a ti luchará Por otra carpa triunfará Por otra carpa para ti construirá La patria que tú anhelas Mujer chilena tú eres Mujer chilena soy El orgullo de tus hijos Mujer chilena soy Por ellos das la vida Mujer chilena soy Es por ellos que hoy tú siempre es Por otra carpa junto a ti luchará Por otra carpa triunfará Por otra carpa para ti construirá La patria que tú anhelas Mujer chilena soy